hola 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 chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de black ops 2 en una partida high ya que es con la msmc y con la vector kill como en el vídeo anterior la que más uso es la vector kill pero bueno en un momento no me acuerdo de que llevaba el carroñero y tuve que usar la msmc pero bueno la partida es un 34-4 me saco todas las rachas y al principio me empiezan a dar bastante creo que hasta que no voy una 6-3 no me empiezo a salir una buena partida y me hincho con el warzog eso sí me hago yo creo 9 bajas o así y bueno espero que os guste me matan dos veces no tres una con la escopeta no dos veces uno con una escopeta luego un francotirador y luego me mata la última baja me matan con un buscar de blancos y yo me cago en todo chaval bueno viste el escopetazo que me metió ese bueno esto me la dio bastante al principio pero no luego ya lo maté bien ya tengo vídeo preparado un vídeo de gta 5 preparado para este fin de semana espero que os guste también bueno en esta partida hay unas cuantas cosas que me han gustado por ejemplo hay una triple baja así muy chula creo que es justo cuando me matan y luego a otra triple baja ya las últimas tres bajas de la partida que tengo a tres delante y mata a uno mata a otro y mata a otro bueno hay una que es la cuchilla de una manera chaval y bueno os voy a dejar aquí con el vídeo espero que os guste dar a like favoritos me gusta dejenles a vuestros amigos que se suscriban y nos vemos baja confirmada disparo efectuado despliegue de sentinela listo despliegue de sentinela listo despliegue de sentinela listo suenanco tirador alquilado alquilado abatido alquilado o alquiladu a la espera de otros UAV aliado en camino esfuerzo aliado en camino Llegamos a su posición ya mismo. Todo bien, blancos destruidos. Misión casi cumplida. No se olviden. Armas lanzadas y puerto en 16 segundos. ¡Muévase ya! Blancos destruidos. Dos barras confirmadas. Impacto en el blanco. Espere valoración. Impacto en los blancos. ¡Claro! ¡No! Un beso. Un beso. Gracias.